Esto es el mundo del mundo Por supuesto, la pobreza y el desempleo son comunes entre las personas que carecen de hogar. En el 2018, 1.600 millones de personas se alojaban en viviendas inadecuadas, de las cuales 900 millones vivían en asentamientos informales. Las personas sin hogar son víctimas de crímenes en un porcentaje mayor que el resto de la población. Hoy te cuento un caso de vulnerabilidad en personas en situación de calle, el caso de Ray y Faye Copland. Los Copland dejaron su huella en la historia por ser la pareja de mayor edad en ser sentenciada a muerte. Sin embargo, ninguno fue ejecutado. Ray murió en 1993 en el corredor de la muerte. La sentencia de Faye fue conmutada por cadena perpetua en el 2002. Faye fue liberada compasivamente de la prisión debido a su salud en deterioro y murió en un hogar de ancianos en diciembre del 2003 a los 83 años. Ray y Faye Copland ansiaron matar. Llegó con sus sueños de jubilación. Es morboso y desconcertante porque esta pareja, ambos de 70 años, pasaron de ser abuelos cariñosos a asesinos en serie que usaban la ropa de sus víctimas para hacer edredones de invierno para currucarse debajo. Aquí está su historia. Ray Copland, nacido en Oklahoma en 1914, la familia de Ray Copland nunca pasó mucho tiempo en el mismo lugar. Cuando era niño, su familia se movía constantemente en busca de empleo. La situación empeoró durante la depresión y Copland abandonó la escuela y comenzó a buscar dinero. No satisfecho con ganar salarios exiguos, se involucró en estafar a la gente con propiedades y dinero. En 1939, Copland fue declarado culpable de robar ganado y falsificar cheques. Fue sentenciado a un año de cárcel. Copland conoció a Faye Wilson poco después de que lo lideraran de la cárcel en 1940. Tuvieron un breve noviazgo. Luego se casaron y comenzaron a tener hijos uno tras otro. Con varias bocas adicionales que alimentar, Copland rápidamente volvió a robar a los ganaderos. Si bien esta puede haber sido su profesión elegida, no era muy bueno en esto. Lo arrestaban constantemente e hizo varios periodos en la cárcel. Su estafa no fue muy hábil. Compraría ganado en subastas, emitiría cheques fraudulentos, vendería el ganado e intentaría salir de las ciudades antes de que se informara a los subastadores de que los cheques eran malos. Si no podía salir de la ciudad a tiempo, prometería hacer los cheques bien, pero nunca cumplirlos. Con el tiempo se le prohibió comprar y vender ganado. Necesitaba una estafa que le permitiera operar a pesar de la prohibición. Una de las que pudiera beneficiarse y que la policía no pudiera rastrear hasta él. Le tomó 40 años pensar en uno. Copland comenzó a contratar vagabundos y vagabundos para trabajar en su granja. Abrió cuentas corrientes para ellos y luego los envió a comprar ganado con cheques sin fondo de sus cuentas. Copland luego vendió el ganado y los vagabundos se habían despedidos y enviados a su camino. Esto mantuvo a la policía fuera de su espalda por un tiempo, pero en el tiempo fue capturado y devuelto a la cárcel. Cuando salió, volvió a la misma estafa, pero esta vez se aseguró de que la ayuda contratada nunca fuera atrapada. Ni siquiera se supo de ella. En octubre de 1989, la policía de Missouri recibió un aviso de que se podían encontrar huesos y un cráneo humano en tierras de cultivo propiedad de una pareja de ancianos, Rey Rey Copland. El último periodo conocido de Rey Copland con la ley involucró una estafa de ganado, por lo que cuando la policía interrogó a Rey dentro de su granja sobre la estafa, las autoridades registraron la propiedad. No les tomó mucho tiempo encontrar cinco cuerpos en descomposición, enterrados en tumbas poco profundas alrededor de la granja. El informe de la autopsia determinó que todos los hombres habían recibido un disparo en la nuca a quemarropa, un registro con los nombres de los jornaleros que habían trabajado para los Copland. Ayudó a la policía a identificar los cuerpos. Doce de los hombres, incluidas las cinco víctimas encontradas, tenían una cruda X en la letra de FEI marcada junto a cada nombre. Las autoridades encontraron un rifle de cerrojo Marlin calibre .22 dentro de la casa de los Copland, cuya prueba de balística demostraron ser la misma arma que la utilizaban en los asesinatos. La prueba más inquietante, además de los huesos esparcidos y el rifle, fue una colcha hecha a mano por Faye Copland con la ropa de las víctimas muertas. Los Copland fueron acusados rápidamente de cinco asesinatos, identificados como Paul Jackson Cowall, John F. Freeman, Jimmy Dale Harvey, Wiley Warner y Dennis Murphy. Faye insistió en no saber nada sobre los asesinatos. Y se mantuvo fiel a su historia incluso después de que se le ofreciera un trato para cambiar sus cargos de asesinato por conspiración para cometer asesinato a cambio de información sobre los siete hombres desaparecidos restantes que figuraban en su registro. Aunque un cargo de conspiración hubiera significado que ella pasara menos de un año en prisión, en comparación con la posibilidad de recibir la sentencia de muerte, Faye continuó insistiendo en que no sabía nada de los asesinatos. Rey I trató de alegar locura, pero finalmente se rindió y trató de llegar a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales. Las autoridades no estaban dispuestas a aceptar y los cargos de asesinato en primer grado permanecieron intactos. Durante el juicio de Faye Copperland, su abogado trató de demostrar que Faye era otra de las víctimas de Rey y que sufría víctima de la mujer maltratada. No cabía duda de que Faye había sido una esposa maltratada, pero eso no fue suficiente para que el jurado excusara sus frías acciones asesinas. El jurado encontró a Faye Copperland culpable de asesinato y fue sentenciado a muerte por inyección letal. Poco después, Rey también fue declarado culpable y condenado a muerte. Faye Copperland culpable de asesinato y, la ayuda de asesinato Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!